Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Neverending Nightmares Vamos a hacer el último final Este será el último capítulo Y tenemos que seleccionar una de estas dos pesadillas Al fin juntos o cosas de críos Y voy a coger esta Porque tenemos que llegar a la parte que seguimos a la hermana Y en vez de coger el camino que ella coge Tenemos que coger el contrario en todos los casos en los que sea posible Así que no sé si queda mucho para... Sakura Tokito Satoshi Nakamoto Está muriendo loco No Este no es Tiene que ser este Tiene que ser el camino más largo donde no está ella O al menos yo leí, claro Bien Bien Creo que está ya el camino del final Del último final Ey, qué carajo Esto nos lleva al último final del juego Que nos deparará Pues no lo sabemos Estos son todas habitaciones ¿Qué carajo? Está loco el tío Easy Vale Exam Room 2 Me han dejado por aquí Esto será... Esto será... No sé lo que será Vamos Hostia, qué carajo ¿Qué cojones fue eso? Eh, y esa mano Es un laberinto Otro agujero Madre mía Qué lío Oh, oh Corre Operating 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 Vamos a ver Habitación 4 Habitación 4 Está enfadado el tipo Y esta habitación Es la 3 Y en la habitación 3 No hay un carajo Entonces vamos por aquí A ver Guard B Habitación de exámenes Sí, de exámenes Autopsia Número A O sea, número A Letra A Habitación 1 Habitación 1 Nada Habitación 3 Habitación 3 Avanzo un poco siempre Para ver si hay alguna puerta Pero Parece ser que no Esto es lo mismo de antes Si no vivo Vale Y por aquí Vale, no me deja abrirlo Ya no sé ni por dónde he venido Madre mía Una voz Ha dicho mi nombre La morgue Y eso se puede abrir Pues La morgue No hay nada ¿Cuántas morgue hay aquí? Morgue A Habitación 2 Guarce De Mierda Autopsia A ver Ay Dios mío Crematorio Otra vez con la velita Buah Esto es un follón Esto es un follón Porque tenemos que ir Con la vela En un sitio tan triste Y lúgubre Como este No entender Por ahí se oye un llanto Ni yo Mierda Ni yo Ni yo Ni yo Ni yo Ni yo Ni sino Ni yo Ni Y tampoco hay nada Oh, que me está siguiendo Corre No me había dado cuenta Wake up Thomas, por favor, wake up Oh, Dios, por favor Thomas, estás awake Pues ya tenemos todos los finales Cada cual más extraño Y esto ha sido todo por Por esta serie Ya dije que era cortita y solo ha durado 6 capítulos Así que nada, espero que os haya gustado Y si más dilaciones nos veremos En otro juego Otra serie o lo que sea Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!